Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, yo soy Diana Garcés y hoy vamos a hablar sobre algunos temas que nos dan vergüenza, ¿listo? Entonces, he elegido cinco artículos como cada semana y vamos a empezar a hablar de ellos y a revisar algunos comentarios que me han dejado. Y bueno, pues esta semana estamos hablando de la vergüenza y está siendo un tema muy interesante porque la verdad es que hay muchísimos temas por allí que nos causan vergüenza y sobre todo nos causa vergüenza reconocer. Entonces, vamos a ver si estos cinco temas que he elegido, pues nos ayudan también a ver nuestras propias vergüenzas, ¿listo? Entonces, dicho esto, arrancamos de una vez, que hace muchísimo calor y el día es joven y hay cosas para hacer, ¿no? ¿No te llama la atención irte a algún sitio a hacer algo? Bueno, sí puedes salir, ¿no? Porque si no puedes salir, pues toca quedarse en la casa, pero bueno, hacer algo, no sé, leer. Yo me estoy leyendo un libro buenísimo, así que quiero irme a leer un rato. Bien, el artículo que he elegido, bueno, el primer artículo que he elegido dice potenciar el apetito sexual. Este va precisamente sobre, pues, el apetito sexual, ¿listo? No tiene ninguna ciencia el tema. Bien, el comentario que me han dejado es el siguiente. Parece que para expresarnos con plena confianza deberíamos mandar ese pudor medio cultural, medio social, un poco lejos. No dejarnos de ser nosotras mismas por hablar, no dejamos de ser nosotras mismas por hablar un poco, con un poco más de cercanía. A pesar que muchas y muchos piensan que su imagen se verá deteriorada, se equivocan, serán personas más sinceras y mucho más honestas. Claro, en este artículo donde hablaba sobre potenciar el apetito sexual, hablaba también, pues, sobre otras cosas, ¿no? No solamente, este es un tema que he elegido que avergüenza porque hay muchas personas que les avergüenza reconocer que tienen el apetito bajo o que no tienen apetito sexual, ¿no? Y eso pasa muchísimo, más de lo que imaginas. De hecho, por más vida activa, por más sexualidad activa que tengas, habrán momentos que estarás con poco apetito sexual y no pasa nada. No es que estés enfermo, no es que ya no te guste el sexo, no es que, etc. Y puedes hablar de ello, o sea, deberías poder hablar de ello precisamente para evitar caer en un problema mayor, ¿no? Entonces, esta persona, por eso mencionaba en ese comentario lo importante que es hablar y eso no va a dejar de que tú seas como eres, ni de que tú, pues, tengas una vida plena, ¿sí? El apetito sexual puede bajar por muchísimos factores. Por ejemplo, ahorita con todo lo que estamos pasando, puede que haya bajado por las preocupaciones, ¿no? De no saber qué va a pasar en el futuro, de si vas a tener trabajo o no. Ese tipo de cosas causan muchísimo estrés y pueden ocasionar que el apetito sexual baje. También, por ejemplo, si estás en exámenes, si en el trabajo tienes mucho estrés por la presión, que el cambio de estación, por ejemplo, aquí en Europa, que se tiene, pues, las estaciones. A veces hay estaciones en que el apetito sube y hay otras estaciones en que el apetito baja. Y eso también, pues, hay personas que se afectan, ¿no? Así como dicen que las mujeres somos lunáticas porque nos afecta la luna, pues, lo mismo pasa con el apetito. Entonces, simplemente es aprender a reconocerlo en ti, aprender a trabajar, pues, con lo que tienes, ¿sí? Y no tener como ese miedo de hablar de este tipo de cosas porque, pues, no deberíamos tener miedo de hablar, ¿listo? Y deberías tener con quien hablar de esto. Bien, en el siguiente artículo dice, Terminar una relación y seguir con tu vida. ¿Es posible? De eso va ese artículo. Este artículo lo hice, como saben, pues, las personas que me siguen desde hace tiempo. Yo tuve una relación de 17 años y tras terminar la relación, escribí muchos artículos sobre terminar relaciones y sobre seguir adelante porque, bueno, fue una etapa que sé que muchas personas lo han pasado, ¿no? Conozco muchas personas de relaciones largas que terminan y pasan diferentes situaciones, ¿no? Algunas, pues, se quedan allí como en un continuo no volver a la realidad, ¿no? Hay otras personas que, pues, que salen fácilmente, otras personas que siguen con su vida sin problema, otros que se quedan estancados un poco. Hay muchas variables allí y eso depende de muchos factores. Y a la final, mi idea con este artículo era dar como esperanza de que es realmente posible terminar una relación y terminarla bien y seguir con tu vida, ¿sí? Sin que eso signifique, pues, que te vas a morir, ¿no? Que a veces pensamos eso cuando terminamos una relación como que es el fin del mundo. Y lo será por unos días o por unas semanas o unos meses, pero ya luego todo volverá a la normalidad porque, pues, así es la vida, ¿no? Es un sub y baja. Bien, esta persona me dice este comentario. Pues mira, pues mira que ahora que lo mencionas, yo no soy la que he dado fin a mis relaciones. No sé por qué ocurre, pero cuando me doy cuenta que la cosa, lo dice entre comillas, no está funcionando, hago todo lo que está a mi alcance para que el otro tome la decisión. Ahora que lo pienso, creo que es por cobardía. Y claro que sí se puede seguir adelante, siempre, siempre, dice en mayúsculas así grande. Al principio pensamos que no, que nos vamos a morir, pero luego todo pasa y seguimos adelante. Lo más importante es querernos a nosotras mismas todavía más. Qué interesante lo que esta persona menciona. Y mira que eso es un tema de vergüenza total, ¿no? De tú reconocer que no eres capaz de terminar una relación y que prefieres que la otra persona te deje. Conozco muchísimas personas que son así. Muchísimas personas que prefieren, no sé, armar peleas, cansar al otro, ¿no? Que para que sea el otro y que tome la decisión que tú no eres capaz de tomar. Y allí hay que trabajar algo muy importante porque eso es un peligro. O sea, estás... Si tú realmente no quieres estar en esa relación, es decirlo. Es hablar con la pareja. Es hablar, ¿no? Con honestidad de, mira, me está pasando esto en la relación, no me siento cómoda, no me gusta, quiero un cambio. Pues ya no te quiero, si es el caso. De eso ya lo hemos hablado antes, que es muy importante aprender a decir estas cosas porque si no luego estás en una relación. Y claro, al principio, pues bueno, pasa un día, dos días, pero cuando pasan un año, diez años y tú todavía, y llevas desde hace diez años pensando en terminar la relación. Es como que, ¿pero qué haces todavía allí? Yo conozco, tengo amigas. Y aquí se los digo entre nos porque sé que no me siguen. Bueno, y si me siguen, pues que sepas que estoy hablando de ti. Amigas que he hablado con ellas y quieren terminar la relación y no lo han hecho. Y llevan años. Y cuando, bueno, y como, no, pues está cambiando, no, yo creo que... Y es como resignadas, ¿no? O sea, como esa resignación. Qué bien, bueno, o sea, a la final tú aprendes a vivir con ello, pero ¿realmente es eso lo que quieres? O sea, que otra persona decida por ti, que otra persona pues no se canse, ¿no? Si han visto esa película de... Ay, es con un actor que me gusta muchísimo, que va de una chica y un chico que hacen como una apuesta diferente, ¿no? Ella apuesta que puede hacer que le termine a ella. Y la apuesta de él es que la va a conquistar a ella, ¿no? Entonces es como allí, ella tratando de que la eche, haciendo las cosas cliché. Y él tratando de que ella pues esté con él. Es muy graciosa esa película. Ay, se me fue. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Cómo perder un hombre en diez días? Ah, ¿cómo perder un hombre en diez días? Esa es la película. Es muy, muy graciosa. Y tiene como esa parte de, pues... Claro, los dos lo están haciendo por trabajo y es una apuesta y tal. Y, bueno, es una película, al fin y al cabo. Pero ¿cuánta realidad no trae eso también? Que ahí es donde tú te quedas de... Algo está pasando allí porque nos da vergüenza reconocer que no queremos estar en una relación. Eso es para reflexionarlo. Bien, el siguiente. Este también es un tema que da muchísima vergüenza. Las infecciones de transmisión sexual o las famosas enfermedades que se llamaban antes, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Este artículo va sobre qué son y cómo evitarlas. Entonces, pues, obviamente es un artículo educativo y preventivo sobre el tema de las infecciones, las más comunes. Y la persona que me comenta dice, es muy importante conocer todos los métodos anticonceptivos que existen y cuáles son los más adecuados para cada persona. Un dato muy importante es que el hongo albicans de la familia de las cándidas es el responsable del 90% de la vulvovaginitis. Pues yo eso no lo sabía. Y, pues, todavía no lo sé porque no lo he investigado. Pero, bueno, aquí está interesante el dato, ¿no? Y es algo para investigar y para aprender más. Aquí es súper importante con esto cuando se han tenido o se tiene una infección de transmisión sexual. Claro, nos da vergüenza reconocer de que hemos sido tan pendejos que nos han contagiado de algo, ¿no? Pero es que esas cosas ocurren. Y a veces, a veces, pues, bueno, pues, no es porque seamos irresponsables, sino que, bueno, simplemente, pues, pasó. Entonces, la responsabilidad también está en reconocerlo. Y que si tú en este momento lo sabes porque pusiste al médico, te hiciste un examen y resulta que tienes una ITS, pues, oye, pues, no me voy a poner de irresponsable a tener sexo sin protección o a no decirle a mi pareja o a mis parejas que, pues, que tengo una infección, ¿no? Claro, da mucha vergüenza, pero ese tipo de cosas hay que reconocerlas y hay que hablarlas porque si no, pues, luego eso se va formando como una bola de nieve, ¿no? Y va siendo peor, que es lo que estamos viviendo hoy en día con todo esto de los confinamientos y la pandemia y todo eso que al final, pues, es una bola de nieve que no se sabe para dónde va, ¿no? Pero con este tipo de cosas es igual. O sea, ser responsable. Tú encárgate de tu patio y cuídate, ¿listo? Y adquieres responsabilidad sobre eso, sobre tu cuerpo, sobre tu salud, que ya luego las otras personas irán cuidándose también. Pero lo principal es tú y, bueno, y las personas que tienes al lado, ¿no? Tu familia, tu pareja, hablar de estas cosas. ¿Dan vergüenza? Claro que sí. Mucha vergüenza, pero es importante hablar de ello. Y a veces, ojo, que a veces este tipo de cosas requieren mucho acompañamiento porque es que pasar tú por una, por más pequeña que sea, ¿no? La enfermedad, la infección, por más pequeña que sea estar solo, a veces es muy doloroso. Entonces, si eres de las personas que necesitan compañía, que necesitan acompañamiento, necesitan estar con alguien, hablar de esto es súper importante. Bien, otro tema que nos da vergüenza. Bueno, yo creo que cada vez menos, la verdad, bueno, me gustaría pensar que cada vez menos, el tema de ligar por internet. Seguramente, si te pones a pensar, si te pones a reflexionar sobre tus amistades, te darás cuenta que más de una persona se conoció por internet, ¿sí? Y, bueno, no sé, tienen dos años, diez años de relación. De hecho, yo tengo una amiga y su pareja que tienen como 17, 18 años de relación. Y, bueno, si me voy, pues tengo un montón de amigos que, de hecho, yo, mi relación actual fue por internet que nos conocimos. Entonces, todo esto de ligar por internet puede que nos dé vergüenza reconocerlo incluso de que nos gustaría, de que lo estamos haciendo y tal. Pero, a la final, pues no debería ser tan así porque cada vez son más las relaciones. Y, por eso, este artículo que yo hice se llama Ligar por internet está mal visto. ¿Por qué? Y es una reflexión. Es una reflexión a esa hipocresía que existe de que es algo mal visto, pero, a la final, pues, todos conocemos a alguien o todos hemos tenido una experiencia donde hemos hecho esto. Y es como que, ¿dónde? ¿Por qué somos tan hipócritas a veces, no? Bien, el comentario que tengo es el siguiente. Yo he conocido a mi pareja por internet. De hecho, mis últimas parejas han sido así. No sé si es que se está perdiendo el romanticismo de hace tiempo, pero yo no me veo ligando en persona. Primero, me da pereza. Segundo, no hay buenas opciones. Y tercero, como que todo es más fácil por internet. ¿Será que nos estamos volviendo cómodos? ¿Qué estamos perdiendo realmente? Mira, este comentario es una pregunta, ¿no? Es un compartir y es un confesar que ya no le gusta ligar en persona, que se siente más cómoda ligando por internet. Y se pregunta, ¿qué nos estamos perdiendo realmente? Y si es que nos estamos volviendo cómodos también, ¿no? Porque por internet es muy fácil ligar. Por internet es muy fácil hacer contactos. Es muy fácil coquetear. Es muy fácil generar una relación, entre comillas, que por la pantalla se ve genial. Pero luego, en persona, o luego, cuando estés viviendo la relación como tal, ya es otra cosa. Entonces, pues muy interesante. Yo la verdad creo que sí, que nos estamos volviendo muy cómodos y muy perezosos. Porque ligar es mucho trabajo, ¿no? El tema de la conquista, el tema de hablar con alguien y tener que dedicarle ese tiempo, como hacíamos antes. El tema de los detalles, el tema de estar realmente pendiente de la otra persona. Por internet es como un me gusta, un ay, qué chévere lo que dijiste por ahí de vez en cuando, un corazoncito. Y ya como que, wow, soy el duro ligando. Pero el tema, el otro, es donde ya no nos da mucha pereza. Porque es como dedicarle mucho tiempo. Es que no me voy a casar con esta persona y yo aquí, dedicando horas y horas. Pues lo único que quiero es, no sé, una noche de pasión o pasarla rico de vez en cuando, pero ya. Entonces, invertir tanto tiempo nos da mucha pereza. Y yo sí creo que nos estamos poniendo cómodos. Y nos estamos perdiendo. Ahí respondiendo lo que dice que, ¿qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo ese romanticismo. Y esas relaciones de antes con ese filtreo y esa seducción. Yo lo extraño. A mí eso me encantaba. Ese jugueteo de no saber qué va a pasar. De no saber qué había hecho la otra persona. Yo ahorita quiero saber qué ha hecho alguien. Me meto a Facebook y ya me entero de todo lo que ha hecho. Y es como que, qué pereza, ¿no? O sea, nos estamos perdiendo cosas. No sé. Digo yo, no sé. Tú cuéntame qué te parece. Y ya hablamos de esto. Vale. El siguiente y el último. A ver qué dicen por aquí. Ah, por acá Níbez está. Hola, guapa. ¿Qué tal? Sí, el tema de la vergüenza, la verdad es que, bueno, es interesante, ¿no? Hay muchos temas que nos dan vergüenza. Este último que les traigo es el de estar desnuda. Chuchuchun, qué interesante. Ay, mira, por aquí me dice, del patito me dice, yo quiero que esos tiempos vuelvan. Los tiempos del romanticismo de antes, ¿no es cierto? Yo también, yo también quiero. Y sobre todo yo quiero hombres así. A mí realmente me gusta que me conquisten. Yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta el coqueteo, el filtreo, el tirellar floja, ese tipo de cosas. A mí me gustan y me gusta ese juego. A mí eso de ahorita de, bueno, ¿qué? ¿Vamos a follar o no? A mí eso no. No me inspira absolutamente nada. Pero el tema del juego, de las palabras inteligentes, de los dobles sentidos, el coqueteo de antes, a mí eso sí que me gustaba. Pero lo de ahorita es como que, o sea, que no, que no, que no, que no, que se esfuercen. Bueno, entonces, el tema de la vergüenza a la desnudez. El artículo se llama ¿Por qué me da vergüenza que me vean desnuda? Y sí, es un tema muy interesante que lo traje a colación porque yo, la verdad, tenía mucha vergüenza a estar desnuda. Y bueno, tampoco estoy hablando de ir a playas desnudas, que allí ya también eso es como otro nivel. Pero estoy hablando de estar desnuda, por ejemplo, por mi casa, con mi pareja de toda la vida, con mi pareja actual. No, es como una cosa de, uff, me siento incómoda, ¿no? Me da vergüenza. Y he tenido que hacer un trabajo muchísimo de autoconocimiento, de aceptación, de amor propio, de revisar mi cuerpo, de qué es lo que no me gusta exactamente, por qué me siento incómoda. Y todo esto, ¿no? Y hoy en día puedo decir de que listo, todavía me da vergüenza a veces, me da vergüenza, pero lo estoy llevando mejor. O sea, siento que, bueno, puedo estar más tiempo desnuda, sin problema. Dormir desnuda, llevo muchos años haciéndolo y me encanta. Y ahí, por ejemplo, no tengo vergüenza, pero también fue un tema que me tocó ir cambiando una cosa aquí en mi cabeza, porque me daba mucha vergüenza dormir desnuda con mi pareja, ¿no? Y ya hoy en día es como que, para mí es como que, no, lo siento, si no te gusta que duerma desnuda, pues vete para otro cuarto, ¿no? Eso es tu problema, porque yo ya me siento cómoda y me gusta incluso. Entonces, bueno, es bastante curioso, pero bueno, el tema es que sigue siendo un vergüenza. O sea, sigue siendo un tema que da vergüenza. Entonces, este comentario dice, qué interesante este tema. No sé por qué se me está apagando el móvil y me da miedo de, si no lo hundo, que se apague del todo. Por eso me ves haciendo así cada rato, porque estoy dándole a la pantalla. Bien, qué interesante este tema y tu punto de vista. Pienso que la desnudez tiene un costado de pudor cultural, un costado de pudor cultural. Inherente a la humanidad, quiero decir, a la esencia humana. No hay animales que se vistan, ¿no? Bueno, puede ser que esto nos diferencie de las otras especies también. La vergüenza creo que es muy importante, como decís, aceptarse, amarse y estar segura de una misma. Pero quizás eso no conlleve a la exhibición de la desnudez. Pienso que quizás muchas personas no muestran su cuerpo por pudor. Pero quizás otras no lo hagan por una decisión. Algo más del orden de lo personal, de lo reflexivo. Muy interesante, ¿no? O sea, a mí me deja como pensando, ¿no? Dice, muchas gracias por el post. Me hizo reflexionar estas cuestiones y me ha dejado pensando. Pues a mí me ha dejado pensando tu comentario. Porque la verdad es cierto. Hay mucho pudor y es algo que no nos han enseñado. O sea, el tema de... A no ser que vivas con una familia nudista, por ejemplo, desde siempre. Desde pequeñito siempre ha sido así. Y ya lo tengas como integrado. Y de hecho, el usar ropa es como lo que has tenido que aprender. Porque es lo que has tenido que hacer, ¿no? Porque en tu casa y tu familia era el otro lado, ¿no? La desnudez era lo común. Las personas que no hemos vivido así nos ha costado y nos cuesta, ¿sí? Y es un trabajo y es un proceso y es bonito ir trabajando eso y llegar a sentirte tan cómoda en tu piel que no te avergüence, ¿no? Y que no sientas ese pudor de tener tu cuerpo desnudo frente a ti. Principalmente, porque a veces incluso el pudor es con uno mismo. Pero también con tu pareja y ya luego pues con otras personas, ¿sí? Que bueno que también pues eso depende de lo que quieras hacer, ¿no? Ir a una playa o de pronto simplemente, pues, no sé. Hay personas que pueden estar con su familia desnuda. Y sin problema, ¿sí? No sé, es como una cosa de pensarlo hasta dónde quieres llegar o dónde te sientes cómoda y listo. Pero que no sea un tema de vergüenza de decir, por ejemplo, lo que yo les digo, ¿no? Que a mí me gusta dormir desnuda. Y yo eso antes no era capaz de reconocerlo, ¿no? Era como que, uy, ¿qué pensarán de mí? Hoy en día es como que es mi preferencia y tú piensa lo que te dé la gana, ¿no? O sea, yo ahí no puedo interferir. Yo lo hago porque me hace sentir cómoda, porque me gusta, porque pues me invierto dinero en pijamas, porque, de hecho, cuando voy de viaje me toca comprar pijamas y me da muchísima pereza, porque es como que, uff, tengo que usar pijamas y vamos a una finca o si vamos a hacer esto porque no tengo pijamas, ¿no? Entonces, es complicado. Bien, por acá hay unos comentarios. Voy a leerlos antes de irnos. Y voy a mirar si por acá también hay comentarios. Y, bien, a ver, sí, tengo unos comentarios. Listo. Hola, me saluda por aquí Alfredo. ¿Qué tal, guapo? Bien, aquí dice, a mí también, pero en estos tiempos, si quieres alguna actividad, tendrás que bajar el estándar. Ah, estábamos hablando de lo que estábamos diciendo antes de la conquista, ¿no? Que dice que si quieres, me imagino, como dice alguien en España, si quieres marcha, tienes que bajar el estándar. O sea, pues, yo esto de bajar el estándar lo entiendo. Es verdad que a veces como que toca aterrizar un poco las preferencias. Sin embargo, yo diría que depende. Porque a veces cuando bajas el estándar, a veces te quedas muy abajo. O sea, bajas ya demasiado. Entonces, es como que hay un ejercicio que consiste como en elegir un par de cosas, ¿no? Entonces, como lo mínimo viable, ¿no? O sea, esas tres cosas que inevitablemente esa pareja tiene que tener, ¿sí? Luego, las ocho cosas, ¿sí? Lo siguiente. Luego, lo ideal, lo maravilloso, lo guau, 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 guau. Pues entonces, las 20 cosas. Por decirte una pendejada, ¿no? Un número así rarísimo. Pero la idea es esa. La idea es que tengas un mínimo viable que tú digas, es que sin esto no me bajo las bragas. O sea, así de sencillo. O sea, si tú quieres, mínimo tienes que tener esto de aquí. Ya luego, para una relación o para ir más allá unos pasitos, pues entonces ya tienes que tener esto otro y así. Y vas. Pero bajar el estándar, por bajarlo, no. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Si tienes el estándar demasiado alto, sí te invitaría a aterrizarlo, ¿no? A ser un poco más realista. No, porque si tú sueñas, no, es que yo quiero mi príncipe azul de, no sé, o guía azul, rubio, alto, no sé qué. Y vives en Perú. Para que te encuentres un rubio, pues está complicado. Sí, lo siento, seguramente habrán más de uno por allí. Algún europeo o algún australiano o algo así. Pero no son comunes, ¿listo? Igual, supongamos, si sueñas con una mujer alta, no sé cómo, y estás en Sudamérica, que normalmente somos bajitas, pues a no ser que sea una pequeña excepción, pues va a ser muy difícil que consigues a una mujer de un metro noventa. Entonces, eso en cuanto a físicos, ¿no? Ya luego hablamos de otros aspectos, ¿no? De temas que vayan más al interior, ¿no? Que sea sincero, que sea detallista, que sea divertido, que sea, ¿sí? Y ahí ya puedes entrar a jugar. Bueno, no es divertido, pero tiene buen sentido del humor. Porque hay personas que son muy graciosas, y hay otras que tienen buen sentido del humor, pero no son graciosas. Entonces, ahí tú entras a jugar de, vale, esto me reemplaza, y ahí empiezas a jugar con el estándar. Pero bajarlo por bajarlo, no, yo no te lo aconsejaría. Bien, ¿qué más dicen por aquí? Javier me dice, pregunta, ¿hay algún tratamiento natural para despertar el deseo sexual? Pues mira, en ese artículo yo menciono uno que me recomendaron. Yo, como tratamiento natural para el tema del deseo sexual, te recomendaría el ejercicio. Y la buena alimentación, alimentarte bien. Y cuando hablo de buena alimentación, no me refiero a que te vuelvas vegetariano, ni que dejes los dulces. Entonces, pues que si quieres lo puedes hacer, pero me refiero a alimentarte bien, ¿sí? Si todo el día comes pizzas y hamburguesas y Coca-Cola todo el día, pues eso es bastante pesado y no es sano para tu cuerpo. Entonces, alimenta bien tu cuerpo, haz ejercicio. ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a decir lo que yo he notado en mi listo. O sea, esto es una experiencia mía. Y ya otra persona te diera una recomendación más natural o algo diferente. Pero esto, por ejemplo, no requiere ninguna inversión de tengo que tomarme estas pastillas o tengo que comprar este menjurje. No. O sea, esto es simplemente sentido común. Yo estoy haciendo ejercicio desde enero. Les he contado. He contratado a un entrenador personal. Les he hablado de él. Por ahí se los comento de vez en cuando porque me gusta. Es un tipo que me cae bien y está súper pendiente de mí. Y me gusta compartir lo que él hace. Entonces, contraté un entrenador personal. Bueno, contratamos a Sergio y yo. Y estamos entrenando con él. Estamos entrenando en casa ahora porque no estamos yendo al gimnasio. Y desde que estamos haciendo ejercicio, yo siento que mi apetito aumenta. ¿Por qué? Porque estoy mucho más activa. Estoy, claro, hay días en que vaya mierda que pereza hacer ejercicio. Pero a la final es como que los dos nos apoyamos y vamos a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos que nos hace sentir bien. Que a pesar de que estemos mamados al final del día, es como que wow, qué chévere, ¿no? Y nos sentimos más a gusto, más a gusto con nuestro cuerpo y más a gusto con nosotros. Y además, otra cosa interesante que pasa con el ejercicio, es que empiezas a ver a tu pareja sexy cuando hace ejercicio. Él también te ve sexy. Y eso empieza a crear allí una dinámica muy divertida. Entonces, yo te invitaría a que hagas ejercicio, ¿sí? Por salud y porque te hace sentir bien en tu cuerpo y aquí en la cabecita también. Y el tema de la alimentación, porque cuando tú te alimentas bien, estás más pendiente de tu cuerpo y de tu salud, pues eso también va a aumentar el deseo. Pues el deseo por otras cosas, ¿sí? No sé si es un pajazo mental que yo me estoy echando, que seguramente también puede ser, pero a mí me está funcionando. Me estoy cuidando la alimentación, me estoy cuidando con el ejercicio y yo siento que mi líbido, que mi deseo y que mi placer sexual también ha mejorado muchísimo. ¿Listo? Entonces, es un experimento y de momento va bien. Bien, por acá me dice, nosotras mujeres somos más auditivas y los hombres son más visuales. Por eso nosotros somos más románticas y nos gusta. Nos dice Lisette por acá. Cuando hablamos de esto de los estándares y del tema del ligar, me imagino, ¿no? Y de las relaciones, cómo están cambiando. Bueno, pues sí, eso dicen, ¿no? Que las mujeres somos mucho más románticas, pero yo he conocido hombres muy románticos. Yo creo que todos tenemos un poquito de todo. El asunto es si realmente queremos explorarlos, si realmente, pues, queremos dar ese paso, porque a veces es simplemente el que no nos interesa. Lo que decía antes es que no nos merece la pena. O sea, ahorita somos tan cómodos que tenemos 20 mil opciones y es como que, ¿por qué voy a perder el tiempo con esta? Si esta otra me lo da más fácil o este otro me lo da más fácil y no tengo que hacer tanto trabajo. Entonces, nos estamos volviendo cómodos, chicos, chicas. Y eso es bueno, no sé. ¿Es malo? Pues tampoco sé. Simplemente, pues, es una forma que, bueno, que si a ti te funciona, genial. Y si no estás cómodo con ella, pues cambia y ya. Yo sí te diré que a mí, no. Yo prefiero el esfuerzo. Me prefiero trabajar por las cosas y que... Porque, no sé, siento que las disfruto más luego. Pero, bueno, ese es mi pensamiento, ¿vale? No sé si sea el mejor. Bien, chicos, pues, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema de la vergüenza. Espero que sigan viendo las publicaciones que quedan. Nos quedan todavía un par de... Bueno, nos queda hasta el domingo para terminar el tema. Y tengo un par de publicaciones muy interesantes. Así que espero que los lo vean en... Los estoy publicando en mi Instagram. ¿Listo? Entonces, el Instagram Hablando de Sex. Por allí lo pueden ver. Si no me sigues, pues sígueme para que estés pendiente. La próxima semana tenemos un nuevo tema. Y nos veremos el próximo viernes también. ¿Listo? Un abracito. Cuídense mucho. Chao, chao por aquí. Me despido.